Muestra de cine, el universo audiovisual de los pueblos indígenas. Películas de Ecuador, Colombia y Bolivia. Viernes 12 de abril, 19 horas. La Conrado Centro Cultural y Rigoyen 138, Neuquén Capital. Cada vez que hay que hacer un trabajo grande, las culturas convocan a la menga. Le puse una hoja y él lo estaba soplando, me sopló a mí también y decía algunas palabras que decían a esa planta. Que me hagas soñar. Organiza Corpant. Apoya Clackspeed. Acompáñanos en la construcción de la memoria audiovisual.